El lugar del allanamiento era una bodega, en la que funcionaba una carpintería de un barrio al sur de Bogotá. Los comandos se quedaron sin palabras, cuando confirmaron que debajo del piso, los rebeldes construyeron una cárcel, para secuestrados cuya entrada era invisible, hasta para el ojo más experto. La puerta de la caleta se abría con una llave hecha con imanes, que al juntarse, accionaban un complejo sistema hidráulico de poleas, que movía una loza de puro concreto, que conducía a la escalera de la presión. El escondrijo hubiera sido imposible de encontrar sin la información proporcionada por un desertor. Sin la colaboración de alguien hubiera sido imposible, porque si sabemos el sistema, el imán solamente operaba si era colocado en determinada baldosa, para verlo. Si usted lo colocaba en otra baldosa, no funcionaba. Y igualmente para cerrarlo, para cerrarlo, tocaba buscar otra baldosa. El hombre no podía controlar su emoción. Enclaustrado en este lugar, el secuestrado por el que la guerrilla pedía un rescate de un millón de dólares, había perdido por completo la noción del tiempo. En diferentes puntos, los grupos antisecuestros han descubierto toda clase de caletas, incluyendo algunas donde el aire escasea, y los prisioneros no tienen espacio para moverse. En una prisión como esta, fue encontrado el ingeniero Ramón Bárcena. Y ahí le daba entrada una caleta similar a un ataúd, más o menos del tamaño de un ataúd, un poquito más grande. Cuando él ingresó, pues le colocaron una piedra y quedó tapado de esa manera. Después de meses de encierro, el reencuentro con su familia fue conmovedor, pues ya todos lo daban por muerto. Porque la situación es muy angustiosa de pensar que en cualquier momento vienen a uno a llevarlo, o para lo que sea, para llevárselo para otro lado, o para darle el tiro de gracia, como me lo prometieron muchas veces. El Departamento Administrativo de Seguridad, que es uno de los organismos encargados de buscar y rescatar a los secuestrados, ha encontrado prisioneros debajo de piscinas, y hasta amarrados en los techos de las casas campesinas. Aquí en Bogotá recientemente fue encontrado un secuestrado para quienes sus captores habían construido una celda bajo tierra. Los comandos entraron al subterráneo poco antes del amanecer. ¿Cuánto vio acá? Más de siete meses. ¿Desde el primer día lo tienen ahí? Sí, señor. Qué vaina, hermano, qué vaina. Gracias, gracias, viejo, gracias. Muchas gracias. El recién liberado pudo comunicarse con su familia a través de un teléfono celular que le prestaron los detectives del DAS. Estoy bien de salud, yo estoy bien, acá las personas del DAS y del GAULA me rescataron, yo estoy bien, ya llegaron, ya muy pronto nos vamos a ver. La madre de este joven había padecido lo indecible por la ausencia de su hijo, y las llamadas en las que la amenazaban con matarlo, si no pagaba el rescate de 500 mil dólares. Le doy gracias a Dios y a ustedes. No, no, gracias. Les agradezco por haberme salvado a mi hijo, acaba de nacer de nuevo para mí. Fueron siete meses de zozobra. Fueron de infierno. Y siete meses que para mí fueron trágicos. Sin embargo, los hombres del grupo antisecuestro coinciden en que esta caleta, hallada bajo una cama en Medellín hace unos años, es la más aterradora que recueba. La víctima fue sepultada bajo tierra, respiraba y comía a través de este tubo. Estas imágenes son la mejor prueba del infierno a que somete la guerrilla a los secuestrados por dinero. Una diabólica manera de financiar sus actividades, sin importarles el sufrimiento de las víctimas, ni de los familiares, ni de todo el pueblo que quiere acabar de una vez por todas con semejante horror. Gracias. 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 Gracias.